Música Dicen que el competir es sano Si, sano Antes de comenzar ¿A que me refiero con metagame? Metagame es un término que se utiliza normalmente Para hablar del juego competitivo Es cuando ya tanto en algunos videojuegos Como juegos de rol o cartas Se compite a un nivel por así decirlo profesional Al punto de realizar competencias y torneos Y a su vez, siguiendo un tipo de reglas sumamente estrictas Aplicando algunas limitaciones El metagame se destaca por resaltar ciertos estilos de juegos y estrategias Por encima de otros Al ser consideradas más eficaces Digamos que técnicamente Desde que existen los videojuegos Existen las competencias en los mismos Ya sea superando puntuaciones Viendo quien sobrevive más que el otro Viendo quien mata a más enemigos que el otro O quien termina un juego más rápido Pero hoy en día Algunos juegos alcanzan un nivel de competitividad tan grande Que se terminan formando comunidades enteras Dedicadas a la propagación de este tipo de competencia Incluso compartiendo reglas, novedades, estrategias Y métodos de entrenamiento más adecuados a un nivel competitivo Ahora, seguramente todo esto suena como algo genial Se promueve un estilo de juego superior Y hace que las competencias estén más niveladas Y sean más profesionales Sin embargo, como todo en la vida Nada es tan bueno como parece Existen muchas quejas y críticas Hacia lo que es el metagame en general Y sinceramente, comparto varias de esas quejas Principalmente por razones personales A continuación, destacaré algunos de los problemas Y los asociaré a 3 juegos que poseen un nivel de juego bastante competitivo Los cuales son Pokémon Yu-Gi-Oh! Y Super Smash Brothers Número 1 Los juegos se convierten en ecuaciones Normalmente una persona juega videojuegos O juegos de cartas por distensión y entretenimiento La competitividad surge al descubrir cuán bueno eres Y el querer medir tus habilidades contra las de rivales cada vez más fuertes Al punto de motivarte a querer mejorar Sin embargo, estos juegos normalmente terminan convirtiéndose En puras estadísticas y cálculos matemáticos Basando, a fin de cuentas El resultado nada más que en estadísticas Nada más tomen en cuenta Pokémon El entrenamiento de un Pokémon No solamente se basa en subirlo de nivel con batallas Sino que hay que tomar en cuenta su naturaleza Sus IVs Sus EVs Los movimientos que quieres que herede Las habilidades ocultas Y ahí solamente estamos hablando de elementos que están dentro del videojuego Los fans, por ejemplo, desarrollaron categorías para los Pokémon Basados en los tipos de entrenamiento O el estilo de combate que quieren que tengan Physical Sweeper Special Sweeper Tanque Choice Vander OU Uber Cielos En este punto Se eliminan factores como la suerte O el simplemente jugar por instinto Con los Pokémon que te gustan Con los ataques que te gustan Y esto Lo termine aprendiendo por las malas Y a fin del cabo Termina quitando bastante de lo que es el factor de diversión En una competencia El azar Número 2 Las pseudo comunidades con reglas propias No siempre se da el caso de que la propia compañía creadora del juego Establece las restricciones para el mismo Como por ejemplo ocurre con Yu-Gi-Oh Con las listas de cartas prohibidas y limitadas Que tiende a cambiar cada determinado tiempo Sino que a veces Surgen comunidades encargadas de plantear reglas Bajo sus propios criterios Un caso muy común es con la comunidad de Smogon Quienes establecieron un reglamento propio sobre las batallas Pokémon Prohibiendo el uso de determinados Pokémon Técnicas, habilidades, estrategias e ítems Basado en lo útiles o fuertes que terminan siendo El problema en este caso surge Cuando se enfrentan personas que siguen estas reglas Con personas que no Lo que termina en quejas Sobre el uso de determinados ítems O Pokémon prohibidos Mientras que el otro Simplemente critica al primero por ser un maricón de mierda Que sigue reglas de una comunidad que nadie quiere En el caso de Smash Están las comunidades que dividen a los luchadores por lo fuertes que son Cuando técnicamente si eres bueno y tienes habilidad Deberías ser capaz de ganar con cualquier personaje Aunque esto da pie para otros problemas Número 3 El abuso de los sobreexplotados Basados en los puntos anteriores Es normal que surjan combinaciones que resultan más efectivas que otras Como ciertos masos de cartas Ciertos luchadores en el Super Smash O por ejemplo equipos de Pokémon Lo cual da como resultado Que más de la mitad de las comunidades Usen exactamente las mismas estrategias Terminando en varios combates espejo Y seamos sinceros ¿Alguien en verdad encuentra divertido un duelo espejo? Ver exactamente a las mismas personas Utilizando los mismos elementos Enfrentándose el uno contra el otro Número 4 La discriminación hacia los novatos e inexpertos Creo que una cosa que las comunidades siempre terminan careciendo Es la falta de interés en instruir o ayudar a aquellos que O bien no conocen las reglas del todo O aquellos que se equivocan en una jugada Al punto de terminar siendo discriminados He visto eso varias veces Y es por eso que Muchas veces lo pienso dos veces antes de participar en torneos Si bien en muchos casos conozco las reglas Y sé jugar A veces no me meto para tratar de evitar esas situaciones Número 5 La falta de entusiasmo Esto es algo que si bien noté por experiencia propia También me llamó la atención Escuchar a otros youtubers Tener el mismo tipo de queja en algunos streams Uno cuando ha visto series como Pokémon o Yu-Gi-Oh! Por la misma naturaleza de jugar para divertirse Piensa que este tipo de encuentros Son para socializar Y tener duelos o peleas Y al menos tratar de demostrar cierto entusiasmo Reírse El tratar de socializar No digo de actuar como un duelista de la serie de Yu-Gi-Oh! Pero al menos demostrar cierta alegría He visto funerales más animados Que algunos de estos torneos Donde los participantes Parece que van a un examen Que a un duelo de Yu-Gi-Oh! Visto desde fuera Esto resulta tan poco atractivo Que... ¿Qué clase de interés te genera El tratar de formar parte de eso? Número 6 Las trampas y las jugadas sucias Lamentablemente Este tipo de juegos No está exento de jugadores Que intentan sacar ventaja De manera ilegal O torcer las reglas Al punto de que Más que verte como un jugador hábil Te ves como un bastardo Que abusa de una mecánica Brindando un espectáculo tan patético Que si ganas con eso Nadie jamás querrá volver a jugar contigo Y esto es algo muy común en Smash Cuando usan un personaje Que arrincona al oponente Sin darle la oportunidad de moverse Logrando victorias Que más que esfuerzo Es un abuso injusto En Pokémon o Yu-Gi-Oh! Al ver duelos con estrategias Más enfocadas En hacer pasar un mal rato Al oponente Usando estrategias Que te dan una victoria De una manera injusta Terminan dejándote Más que como alguien Que gana por talento Como un abusador de las reglas Para ganar de manera barata Y sucia Y eso termina generando Otro problema al mismo tiempo Número 7 Los baneos Y restricciones oficiales Se han dado muchos casos En los que el abusar De ciertas estrategias Resultando en victorias injustas Provoca que los mismos encargados Tanto de la creación del juego Como de la administración De las competencias Prohíban ciertas estrategias Para permitir que la competencia Sea más justa y equilibrada Yu-Gi-Oh! Ha sabido mantener esto Cada determinado tiempo Se publica una lista De cartas prohibidas Para su uso O Limitan el uso de las mismas A una o dos cartas Esto se da En los casos De que una carta Sea tan útil Que la terminan Sobre explotando O aparece Siempre en cada mazo Otras veces Determinado arquetipo Resulta tan efectivo Que limitan Algunas de sus cartas Principales Para que los competidores No solo no abusen Sino que también Se promueve El ir variando Las estrategias Esto en algunos casos Resulta del desagrado De los fans Pero yo Más que quejarme Lo veo como una oportunidad Para variar las estrategias En general Como podrán notar La mayoría de los problemas Surgen por causa De las actitudes Y comportamientos De las personas Que participan En este tipo De competencias Llegando al punto De volverse Sumamente excluyente Para aquellos Que solo buscan Divertirse O socializar Con individuos Que tengan gustos En común Y no es que se le vea Una solución Pronta a esta situación Solo me gustaría Decirle A las personas Que tienen este estilo De juego O aquellos Que notan Este tipo De comportamientos Intenten abrirse Un poco Hacia las personas Que tratan De formar Parte de dichas Comunidades Y no sean Tan elitistas Ni rígidas Ya que parece Que en algún punto Le terminaron Drenando Todo lo divertido Al juego Cuyo objetivo Es simplemente Pasar un buen rato Obvio Hay ganadores Y perdedores En estas situaciones Y siempre Lo habrán Pero si se hacen Buenas migas La experiencia Siempre termina Siendo Un premio Que todos Pueden ganar Se que este tipo De problemas No necesariamente Pasan siempre Y no solamente Con los ejemplos Que puse Pero digamos Que muchas veces Se nota Y mucho Y este video Lo hice con la intención De promover Un buen mensaje Sígueme en mis redes sociales En la descripción Te dejo los enlaces Soy Dusman Y les digo Cuando compitan No olviden Que lo que los llevó A donde está Fue el deseo De divertirse Así que no pierdan Esa sensación Por el camino Porque si no De nada Habrá valido Llegar hasta ahí Llegar hasta ahí Llegar hasta ahí